Buenos días mi amigo, este es un guajolotongo de rejas con queso manchego, un tamal, los chilaquiles. La combinación viene de aquí de la Ciudad de México, es de usted. Bueno, la combinación viene de una persona inteligente, ¿no? Sí, mira, pues aquí está su servidor, ¿eh? Pero le batalla para servir poquito. Es cierto que de repente cuando tienen la oportunidad hasta les da de comer en la boca de repente por ahí. Ah, sí, cómo no, mire. Un bachilotorta, ¿eh? Órale, órale. El precio de la guachilotorta está en 50, ¿eh? Vamos a poner uno de rajas. Las rajas. Y cómo. Los chilaquiles. Los chilaquiles verdes. Se le agrega la cebolla, mire. Ajá, se le agrega el queso. Se le agrega el pollo. Ahí está, mire. Ahí está la delicia que inventó aquí don Ángel La Colorada ahora. Ahí está la foto. Acabamos aquí en la alcaldía Benito Juárez. Ajá. Y ya está la foto. Amén.